hola hola mis amigos bienvenidos a mi canal como están espero que todos se encuentren muy bien hoy estamos aquí en la tienda de walmart vinimos a ver que encontrábamos de nuevo y quise pasar aquí al área de las damas primero porque es lo que está aquí entrando así de que entré a este aquí donde están esos vestidos en liquidación ya están por 10 dólares están bien bonitos vean bien fresquecitos muy hermosos vamos a ver qué más nos encontramos esta blusa por 8 dólares estaba vean así es de que vamos a ver qué más encontramos para mostrarles qué más hay de nuevo aquí en la tienda de walmart vamos a seguir revisando vean que me encontré estos suetercitos bien calientitos estos estaban por 12.98 están bien calientitos estos trajecitos estaban por 19.98 que es con su pantaloncito viene todo completo todo el set lo tienen en diferentes colores ve es lo que a mí me gusta que tienen de diferentes colores porque a veces a uno no le gusta un color esos son los que estaban en 12.98 bien calientitos y estas chamarras súper calientes y me encanta el colore súper alegres esos estaban por 28 dólares también son para mujer este es el área de mujer también por si no te gusta tan colorido mira aquí hasta un color más tradicional bien calientita ya estamos aquí en el área de los caballeros esas camisas estaban por 11.98 muy bonitas de diferentes colores todas a cuadros todas estaban muy bonitas y aquí ya están las sudaderas de estas sudaderas marca ribo estaban por 30 dólares está en gris la tenían en rojo tenían también esos chores marca ribo por 20 dólares también de distintos colores y estas camisetas también bien alegres son unos colores súper alegres por 8.98 mira qué bonitas me encantan los colores bien coloridos no que todo el tiempo lo tradicional negro gris este es el área ya de los niños ve estas chamarras bien calientitas estas estaban por 24.98 ve esas chamarras ahora que viene el frío estas chamarras traían como doble traían como un tipo de chamarra y otra chamarrita se me hicieron muy bonitas bien calientitas estaba buscando el precio porque no se lo encontraba por fin se lo encontré estaban por 42.98 pero dice que te mantiene calientito así es de que esas están súper bien buenas para ahora para la nieve aquí ya estamos en el área de las niñas quise traerles un poquito de todo para que más o menos se den una idea de qué es lo que hay estos vestiditos vean qué bonitos desde bien chiquitos hasta bien grandes es lo que me gusta que tienen aquí en walmart vestidos sencillitos pero bonitos vean este con tul qué bonito como casi no lo capta la cámara por eso lo quise para que lo vieran más o menos que se den una idea de qué es lo que hay estas ya son las pijamas aquí estoy en el área de las pijamas de las niñas vean esta que hermosa por 16.98 muy bonita todas las pijamas bien bonitas vean estas estaban en 9.98 casi la mayoría eran 9.98 toda la mayoría vean hay para que se den una idea más o menos de lo que hay de los diseños y me encontré estas chamarras también calientitas para las niñas que eran lo mismo que las otras las de los boys estas estaban por 22.98 bien calientitas bien gruesas y lo que me gusta es que dice que te mantienen te mantienen calientito aunque estén grados muy abajo bajo cero de todas maneras se mantienen bien calientito este es para el área de los niños los niños más pequeñitos esas camisetas estaban en 9.98 había de diferentes de diferentes diseños aquí para que las vieran para que se den una idea de qué es lo que hay ahora que viene la temporada de Halloween miren de Star Wars que les gusta bastante gente esta se me hizo bien curiosita esta de de la sopa la sopa Maruchan vean que bonitas este de claro que no pueden faltar los de Minecraft y los de Pokémon y todas esas series que les gustan a los niños todas eran por 9.98 cualquier estilo estas ya están como un poquito más más calientitas más calientitas estas igual estaban a 9.98 pero estas ya están como más calientitas para para ya para como para salir o para ahora que tengamos alguna reunión en casa muy bonitos muy bonitos todos los diseños los colores y llegamos aquí al área de las decoraciones de las decoraciones vean que bonito para la que nos encantan las plantas y se nos mueren pues aquí hay unos artificiales muy bonitas vean esta que bonita tenía lucecita me llamó mucho la atención por la lucecita muy bonita si te gustan las plantas déjame saber aquí en los comentarios si te gustan las plantas ahí me encantan tengo muy pocas pero la verdad no muchas porque no son muy buenas para las plantas aunque me gustan vean esta casita que bonita bien curiosita con su plantita todas estaban bien hermosas esta se me hizo bien curiosita vean se me hizo una decoración muy bonita por $8.78 algo diferente vean todo que bonito vean estas charolitas que me encontré de madera por $28.82 estaba bastante grande vean de diferentes estilos vean esta también esta también estaba por $28.82 esta de madera $12.96 también estaba grandecita ya había bastantes decoraciones bastantes cosas muy bonitas y aquí llegamos al área de las velas vean que bonita decoración que bonitas y huele tan rico huele bien rico hasta hasta ya esta también como como para la navidad en color rojo estas calabacitas también en unos colores más más neutro que le quedan a cualquier cosa vean también esta charolita esta estaba por $14.97 que también le puedes poner de estas mismas decoraciones vean estaban en $7.22 y esta se me hizo bien curiosita estaba por $14.98 como tipo carretita una decoración muy bonita esta es también para el comedor muy bonitas también sencillitas pero bonitas por $19.97 y esta se me hizo más bonita me llamó la atención porque esta tiene de dos temporadas vean de navidad la puedes poner o la puedes poner ahora de otoño de cualquiera de las dos ya viene incluido los dos diseños vean esta también por $16.48 y esta vean para que huela rico tu hogar de la temporada de otoño vean de cualquiera que te guste más el diseño muy bonitos aquí hay más para quemar cera grande y huele bien delicioso por $16.48 estaba en este bestia de las dos calabacitas también por $16.48 pues vamos a ver qué más encontramos vamos a seguir buscando a ver qué más me llama la atención para mostrarles para que se den una idea de qué más hay aquí que se den